Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron y soy un ecuatoriano aquí en Japón. El día de hoy está siendo un sol bastante agradable por el momento. Como acabo de salir de la casa, entonces se siente agradable un poco, pero después creo que me voy a arrepentir de decir que era tan agradable. El día de hoy es sábado 26 de septiembre, 8 y 33. Esto parece una bitácora. De hecho es una bitácora, pero bueno. El día de hoy me inscribí en un evento que es un evento para ir a Kioto en bus durante un día. Un día laborable de 9 a 4 de la tarde. Pero este evento es un poco diferente ya que no vamos a ir solamente estudiantes de la universidad, sino también van a ir estudiantes de colegio. Entonces vamos a estar con estudiantes de colegio yendo en el bus y conversando. Obviamente es un día, a ver, es un día, un día de campamento en inglés en Kioto, algo así, en bus. Entonces vamos a ir a distintos lugares. Vamos a ir a un lugar que se llama Fujiminari, en Kioto. Vamos a ir a ver cómo se fermenta el sake o algo así. Porque a pesar de no tomar y de ser una persona que no tomo ni nada, quisiera probar sake. De hecho ya he probado y es fuerte esa huevada. Obviamente yo te digo yo no tomo, pero y así una persona que no toma y de una mandarse sake puro y es como que BAM. Es como quien dice, yo no sé nada de tragos, pero por lo que me han dicho y por lo que he dicho es exactamente lo mismo que la huanchaca, solo que la huanchaca se hace de caña, si no estoy seguro, si no estoy equivocado, se hace de la caña y el sake se hace del arroz. Del arroz japonés. Entonces tuve la oportunidad de asistir a un evento en Nara, en el que nos hicieron probar distintos tipos de sake. Y los probé los tres, era como que un blanco, otro estaba en una botella verde y otro estaba en una botella, era un poquito rojizo. Entonces me encantó. Entonces el día de hoy vamos a ir a ver eso. Espero poder grabar y compartir esa experiencia con ustedes. Entonces, y estoy un poco, no nervioso, sino un poco preocupado por el hecho de que, de no poder comunicarme o que no me salgan las preguntas, ya que no soy una persona muy comunicativa que digamos, y no poder comunicarme en inglés con los estudiantes de colegio. Entonces, vamos a ver ahí que le hago que se cuece. Miren, están construyendo una casa. Como habrán visto en unos videos anteriores míos, esto estaba como que chance vacío o algo, pero en menos de un día ya está levantada esta casa. Creo que me he fijado que lo más, lo más duro, lo más resistente que hacen son los cimientos y los surcos de la base de la casa. El resto no levantan como que paredes de concreto, sino que son unas paredes de madera. Ayer, de hecho, lo toqué y es una madera, o sea, esa cosa sopla un viento así fortísimo y esa cosa se va, parece una casa gigante de muñecas. Al igual que las casas que he tocado en Estados Unidos, igual, como que el material es débil, o sea, en las casas de Ecuador, bueno, al menos mi casa, las casas que yo conozco todas son hechas de concreto puro y duro. Esa casa no se va a caer tan fácilmente, pero... Estas casas no tienen paredes de concreto, son paredes de madera. No sé, creo que mi padre suele llamarlas MDF, creo. No es triplex, ciertamente, pero es algo un poquito más grueso que el MDF. Bueno, entonces, eso respecto a las casas, quisiera comentar así en este video un par de cositas pequeñas que como ecuatoriano las he encontrado muy grandes, ¿entiendes? Entonces, como que aquí, cosas pequeñas que me han impactado bastante, o sea, casi insignificantes, pero que me han impactado bastante como ecuatoriano aquí en Japón. Primero empecemos con la amplitud de las calles. La anchura de estas calles comúnmente en Ecuador se lo conocería como un solo carril, porque las calles ya son demasiado estrechas. Las calles son tan estrechas, así que tienes que siempre caminar orillado, y no es tan anormal que los carros te pasen por las orejas. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque, bueno, como las calles son bastante angostas, uno podría pensar que tiene toda la calle para una sola, pero no es así. Por eso tenemos estas líneas blancas así, que te indican por dónde caminar. Y siempre tienes que ir orillado al máximo, porque esta calle que supuestamente en Ecuador lo conocemos como un solo carril, porque tiene la anchura de un solo carril, aquí funciona como dos carriles. Entonces, los carros tienen que apañárselas, tienen que arreglárselas para poder pasar dos carros por la misma calle. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Como Leo decía en uno de sus videoblogs, Leo de Japanistic, compartiendo Japón contigo, hay que tener mucho cuidado también con las bicicletas, porque si es que estás escuchando música o algo por el estilo, muy alto, muy alto, y no te fijas, las bicicletas lentamente podrían estarte impactando o chocando o podrías interrumpir el paso. Y como los japoneses no sumen a la sociedad que te digan, oye, quítate, o algo así, te van a quedar esperando detrás tuyo y vos hasta que te des cuenta de que en verdad estás haciendo la cagada de interrumpir el paso. Entonces, entonces, esto, eso sí respecta a las cagadas. Aquí en Japón siempre hay que caminar orillado por uno de los lados, izquierdo o derecho. Yo siempre camino orillado solo por si acaso, hay que tener mucho cuidado ya que cuando caminas orillado, obviamente dejas el espacio libre para que las bicicletas pasen. Entonces, me ha pasado que estoy caminando orillado tranquilamente y de nada, una bicicleta. Porque las bicicletas de aquí no las he escuchado, no hacen tanto ruido, entonces puede aparecer túnel de la nadie, pero bueno, eso. Mierda, no estoy enfermo, pero ya, estoy hablando demasiado y todavía no me, no me, no me arreglo. No me pongo muy bien de la garganta todavía. Ya, eso, entonces voy a ir a ese evento con los chicos de colegio y ya. Ah, ok, otra de las cosas así pequeñas que me han impactado bastante es la puntualidad. Aquí nos dijeron, bueno, nos dijeron que muchas, que las, que la sociedad japonesa considera cada uno de los segundos y minutos bastante, bastante importantes. Y aquí son demasiado puntuales. Me ha pasado un par de veces, o sea, la puntualidad es tal que, como para mí, como ecuatoriano, no es que yo sea impuntual. Y odio la impuntualidad, de hecho, pero obviamente como en Ecuador son impuntuales, le dicen, vamos, dice, te espero a la una, llegan a una y cuarto, una y media, a veces hasta las dos. Vienen con la cara felices y campantes diciendo que tuvieron algún tipo de problema y la excusa les funciona o lo que se yo. Simplemente te ponen una excusa y te explican por qué carajos no vinieron a la una. Y vas tranquilamente a la, lo perdonas o lo que sea y bueno, digamos, si es una cita, me importa. Pero aquí la puntualidad es bastante estricta. Y da miedo, así, a mí da un poco de miedo porque tú puedes tener un celular, que digo un celular, un reloj atómico de esos magnéticos atómicos que tienen menos de un segundo de retraso. Y puedes ver que, digamos, si abren a las 10, abren a las malditas 10, cualquier cosa. Si el tren llega a las 10 y 12, va a llegar a las 10 y 12, ni más ni menos. Y si vas a llegar atrasado, te avisa muy de antemano que vas a llegar atrasado o alguna cosa. Así que, llegar tarde, mayoritariamente vendría a ser tu culpa. Y aquí no aceptan como que excusas, ya sabes. No, se atrasó el bus, no, se atrasó el tren, no. O sea, bueno, en verdad, si hubo un accidente y todo demás, igual. O sea, no es tu culpa, podría ser igual culpa de un accidente o alguna cosa. Si llegas tarde, tú solo llegas y discúlpate, no inventes excusas. Que es automáticamente lo que se nos dispara a los ecuatorianos cuando llegamos tarde. No, es que, no, ya es que nada. Lo siento y ya. Llegué tarde, punto. Ahora te las excusas para después. Pues, ya me ha pasado una vez con mi madre, anfitriona. Ya quedamos en vernos a las dos y media y calculé mal el tiempo. Llegué a las dos y cuarenta, dos y treinta y cinco. Y mi madre ya estaba ahí esperándome. Me manda la verga. Y me dice, me dice, o sea, no me manda la verga. Y ya sabes, como son japoneses, toman, oye, no, qué verga, no sé qué. Sino que cogen y te dicen, Mayron, llegaste tarde. Y después le digo, ah, ah, lo siento, lo siento. Y estaba, bueno, corriendo agitado. Y le digo, ah, ah, lo siento. Es que, es que, es que, es que, tuve que, bueno. Típico ecuatoriano disparé la, disparé la excusa. Y dice, no, lo que pasa es que, bueno, calculé mal el tiempo y todo demás. Y dice, cuando quedamos, cuando se queda alguna cita o alguna cosa así, este, y ya se, ya se establece el tiempo en los que se tenemos que reunir, tú ya tienes que estar ahí antes de la que, antes de que la persona llegue. O al menos eso me dijo mi madre. O sea, ya debería yo haber estado ahí antes de que mi madre y el niño hubiera llegado. Entonces, eso me pasó, yo me mandaron la verga una vez. Otra vez, otra de las experiencias es que estuve yo. Tenía que verme con unos compañeros en la estación de Hirakata. Hirakata-shi-station. Hirakata-shi-eki. Eki es, ya, sabes, ahora te explico, es una, es estación en japonés. Eki. Hirakata-eki. Tokio-eki. Akihabara-eki. You know? So it's like, ya, qué mal rollo. Estos manes están cantando y me dan miedo. Estos de noche hubiera sido lo peor que hubiera pasado. Yo. Si ves, justo del, 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 al lado mío una bicicleta y no las había escuchado. Entonces. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, ya. Entonces tenía que verme en la Hirakata-shi-station al lado. Bueno, justo enfrente de Uniqlo. Uniqlo es una tienda de ropa, o algo así. Entonces el Uniqlo estaba cerrado. Abría a las 10 en punto. Entonces estábamos así, hablando, hablando, hablando. Y cuando marcó las 10, o sea, vos coges el reloj 59, no, 55, 56, 57, 58, 59. 9 y 59 con 59. Marca a las 10 y esa cosa, la puerta de Uniqlo, empieza a abrirse justo a las 10 en punto. Y es como que mierda. Y había gente adentro y todo, y estaba listo y todo. Es más, o sea, da, da miedo, da miedo la, la, la puntualidad aquí. Y es un tema muy importante lo que es la puntualidad. Dice, este no es un, no es uno como que, no es algo tan pequeño que digamos, porque estoy hablando de cosas pequeñas que me impactaron bastante, pero creo que es crucial mencionar ese aspecto, que como cuatoriana me impacta bastante, la puntualidad. Creo que debemos aprender mucho de esta sociedad. ¿Qué más? Otro de los aspectos, otro de los aspectos, un aspecto pequeño que me ha impactado bastante es, no sé cómo llamarlo, pero ya ha pasado un par de veces. Y es que, no sé, los japoneses, las ponen eso, saludemos. ¡Oigo, say más! ¡Oigo, say más! ¡Oigo, say más! ¡Luz! Rápido, rápido, que esa cosa está mierda. Bueno. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ya. Otro de los aspectos, eh, así pequeños, pero, eh, que me han impactado bastante. Es, claro, es, como, no sé cómo explicarlo, pero, verdad, esto es lo que me ha pasado. Este, mi madre, siempre como que, bueno, ya sabes, estoy en la casa, entonces ella está cocinando y todo demás, o sea, ya, eh, se la nota como igual, concentrado y así. Usualmente, este, cuando yo estoy en mi casa ahí en Ecuador y veo a mi madre cocinando y todo demás, me le, o sea, me paro en la puerta de la cocina y mi madre de reojo me ve y me regresa a ver después porque nota alguna presencia o algo así. Entonces ella, eh, hace, sigue haciendo lo que estaba haciendo, pero, o sea, me regresa a ver a mí porque me sintió mi presencia o algo así, ¿no? En cambio, no así con, 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 con mi madre aquí en, 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 aquí en Japón. Mi madre, o sea, bueno, digamos, está en la cocina o está lavando los platos o alguna cosa y yo me le paro, no voy a enfrente, pero me, 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 me paro, me paro, o sea, en un rango, en, 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 me paro en su rango visible, me paro en su visual. Me encanta Gears of War. ¡Fuera de mi visual! Pa, 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 ya. Entonces, me, me paro en su visual y ella ni se la huele. Es decir, o sea, o sea, o sea, yo me, mi paro en su visual y ella no me va a regresar a ver, o sea, no, no, no me regresa a ver. Y, y ella puede seguir así lavando sus cosas, lavando los platos, haciendo la comida y todo demás, ella no va a notar que estoy ahí hasta que yo no digo, oja, yo gozai más, que es buenos días, o hasta que yo diga algo. Yo me puedo estar tranquilamente parando en su visual, pero, ella no me va a regresar a ver, porque está, se nota como que muy concentrada haciendo lo que tiene, tiene que hacer, se le da así muy concentrada y así. Entonces, también, por ejemplo, ella ya sabe, ya muy tarde en la noche, ella suele coger el periódico y ponerse a leer ese chance, y a veces tengo que salir del baño de noche. Entonces, yo salgo del baño y ella leyendo el periódico, y no, no es que se esté tapando la cara con el periódico, sino que está viendo la tele y al mismo tiempo leyendo el periódico, y yo salgo del cuarto, ella me escucha, o no sé si, no sé si en verdad me escucha, pero la puerta suena cuando yo la abro y para salir, eso suena, obviamente. Y ella no se, ni se la huele, o sea, puede estar, no sé, este, puedo hacer un ruido bastante extraño, alguna cosa dentro de mi puerta, y ella ni se la huele. Entonces, yo salgo, abro la puerta, me le paro, me paro ahí, en su visual, y ella no me ve, hasta que digo, ah, sirve, o con permiso, o alguna cosa, y dice, ah, y sigue. Otra, otra vez, este, mi madre mía me presentó con una vecina, y la, bueno, y la vecina ya me conoce y todo, ya nos vimos, nos presentamos formalmente y todo demás. Entonces, al día siguiente de presentarme, este, yo ya estaba saliendo a la universidad, y la, la vecina estaba, estaba echando agua a las flores, a las plantas, y yo, obviamente, cuando, cuando tú estás haciendo algo y algo pasa alrededor tuyo, en, dentro del grado de, dentro de los 180 grados que puedes regresar a ver con tus ojos, y cuando ves algún tipo de sombra o algo que se mueve de reojo, tú automáticamente lo vas a saber, al menos eso me pasa a mí. Pero, aquí es como que, yo, y yo estoy así, yo resaltaba, o sea, con la ropa, ese día estaba resaltando con la ropa, o sea, yo tenía camisa blanca y así, súper, brillante. Entonces, salgo de mi casa, me estoy moviendo, y, y, y me paro al lado de la señora, la señora así, ni se la olía, y así como que, eh, después, después le quedo viendo, y ella así, full concentrada, así, ni, 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 ni notaba que estaba ahí, hasta que yo cogí y dije, ojalá hay más, buenos días, y le digo, y yo, oh, oh, y me regresa a ver, y por un milisegundo, me, me regresa a ver como que, escaneando a persona o algo así, escaneando a base de datos, la conoces, sí o no, alguna cosa así, y después me, me reconoce, y dice, ah, ojalá hay algo más, y así, pero si yo no decía, si yo no le saludaba a la señora, dudo que me haya notado, son dos como que, bueno ambas señoras son como que no viejas pero bueno, dite vos en sus cincuenta o así, tal vez pase con ese tipo de gente o no sé, pero eso es lo que me ha pasado hasta ahora, son pequeñas cosas que hacen como que me mind blowing, o sea, me vuelan la cabeza, me vuelan la mente porque es como que, bueno es difícil entender como eso puede suceder, ya, lamento tener que mencionar esto así al final del video, una de mis visitantes, una de las pocas visitantes a estos videos me preguntó como apliqué y como lo hice para venir a la universidad, entonces ya expliqué eso en un video, en ese video nuevo que subí, ella me vuelve a preguntar un par de cosas más que quedaron en el aire, como por ejemplo en que año de la universidad estoy, o si es que conozco algún tipo de instituto, o algo que ofrezca ese intercambio de acá a Japón, entonces voy a responder eso así brevemente, a ver, yo estoy ahorita en el, o sea, este semestre es el tercer año de mi semestre, pero creo que conozco a esa persona, creo que sí, bueno, entonces este semestre de aquí, con este semestre de aquí empiezo mi tercer año en la universidad, en toda mi carrera universitaria, entonces para aplicar el intercambio creo que tienes que estar en segundo año, o algo así, no estoy seguro, y eso, lastimosamente no conozco otro tipo de institutos o algo así que ofrezca intercambios acá a Japón, estaba investigando y encontré un instituto que hay, creo que es un pequeño instituto para hablar inglés o alguna cosa así, que ofrece intercambios acá a Tokio, pero no, no estoy seguro, o sea, de gana les voy a, de gana les voy a confundir con información así no verificada, entonces, no, no estoy seguro, entonces, ahorita soy segundo, en segundo año de, bueno, en tercer año de universidad, voy a revalidar las materias allá en mi, en la San Francisco, tal vez hay otro programa de intercambio en la PUSE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero no estoy seguro, solo puedo hablar de la San Francisco por ahora, lo siento, pero es interesante, pero es interesante, este, el hecho de que encontré aquí un estudiante que regresó de Ecuador, de la PUSE, me dijo que estaba estudiando en la PUSE, y como que, ah, ¿en serio fuiste a Ecuador? Ah, bacán chévere, entonces, eso, ah, creo que debería, voy a terminar el video de hoy aquí, vamos a ver si es que hay algo en mi casilla de correo, ah, se supone que deberíamos ya estar reunidos aquí para eso del, del evento que les digo, del, del evento de un bus, de un día en bus, en inglés, a Kioto, entonces, pero hay mucha gente, así que no sé qué onda, pero bueno, yo ya estoy aquí, no responda para el resto. No, nada, entonces, les dejo aquí el video, muchísimas gracias por verme, soy un ecuatoriano en Japón, por favor, comenta todo lo que, lo que se te ocurra, dudas, sugerencias, comentarios, y nos vemos para la próxima, chau, nos vemos. Gracias.